¿Qué tal amigos de Hoy en Línea? Yo soy José Ángel Llamas y los saludo afectuosamente y les quiero desear que esta Navidad esté llena de prosperidad, que este Año Nuevo pueda de verdad traerles todo aquello que ustedes quieren, todo lo que desean y que tengan un feliz 2011.